Desde Santiago de Cuba ha consolidado un espacio de creación con fisonomía propia dentro de la escena nacional. Fátima Patterson apostó por el teatro y por ese camino ha transitado, convencida de que su arte encuentra realización plena, proyectando al presente los valores identitarios de nuestra nación. Principio, principio de todo, cuando los hombres no tenían narices ni las mujeres tampoco, a Luca en casa, al diablo del farero, se le ocurrió poner un negocio muy próspero. Hacer como el Silla Bruja las narices de los hombres. Comprometida con su tiempo y la sociedad en que vive, Fátima ha sido una de las protagonistas del diálogo y la reflexión en torno a los temas sociales, aportando su experiencia y talento en la organización de la vanguardia artística cubana. La UNIA ha tenido para mí una gran significación en lo profesional y en lo personal. Ha sido un espacio de diálogo, discusión y también para aprender, porque la UNIA no es un lugar donde dan prebendas personales. En la UNIA se discute la esencia de la cultura cubana. Hemos tenido grandes discusiones, grandes diálogos, grandes problemas que se han resuelto, otros todavía están en discusión. Con su magisterio, su humildad indiscutible y esa gracia particular que le otorga a ser hija de la ciudad héroe de Cuba, Fátima Patterson ha tenido el privilegio de participar de momentos excepcionales de trabajo de la dirección del país con los escritores y artistas. Nunca se me olvidará en un congreso de la UNIA, si mal no recuerdo el sexto congreso, que tuve un encuentro con Fidel, que siempre estaba presente en nuestras sesiones. Y yo tenía inquietudes, tenía preguntas que hacer porque creía que los problemas sobre la discriminación y la marginalidad no estaban resueltos a partir de todos los esfuerzos que se habían hecho. Y bueno, hice mi planteamiento, salimos al receso y cuando regresé, escuché la voz de Fidel que preguntaba por mí, solicitaba mi presencia. Y tuvimos un interesante diálogo, donde yo le expliqué lo que yo pensaba, mis consideraciones, y él me hizo muchas preguntas. Estuvimos de acuerdo, se solidarizó conmigo y me dijo que en Santiago me explicarían bien los programas que estaban implementando. Ahora hay un grupo gubernamental de trabajo que discute este tema de conjunto con la UNIA. A mí me parece maravilloso y como eso habrá muchos ejemplos. Como miles de escritores y artistas que desde 1961 han integrado la UNIAC, Fátima ha consagrado parte de su tiempo a trabajar por la construcción de una sociedad de seres humanos más plenos, a partir de su convicción de que la cultura es primordial para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Por ello se le puede ver una y otra vez discutiendo, polemizando, aportando seguras de que esa es también una responsabilidad de los miembros de la organización que crearon los más relevantes intelectuales cubanos, acompañados por Fidel hace casi seis décadas. La UNIA arriba a sus 60 años, viva. Sigue siendo ese espacio de diálogo, de confrontación, de encuentro, y me parece que por mucho tiempo lo seguirá siendo. Saludo a la UNIA, me siento tremendamente orgullosa de ser miembro de esa organización y de su Consejo Nacional, y digo, seguiremos discutiendo, seguiremos dialogando, porque la UNIA es el espacio para la unidad y defensa de la nación cubana. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.